Entidades como Metrocali, el Fondo Especial de Vivienda, la Empresa Municipal de Renovación Urbana y la Red de Salud Ladera deberán responder por las inversiones que cada una de estas hizo a la ya liquidada empresa Girasol. Entidades que en el año 2009 realizaron aportes económicos para la constitución de la empresa Girasol, hoy según la Contraloría, deberán responder por presunto detrimento patrimonial ante la pérdida de estos dineros invertidos luego de que se diera la terminación legal de la existencia de esta entidad. Se genera un presunto detrimento patrimonial estimado para el municipio de Santiago de Cali en dos mil millones de pesos y 17 mil 900 millones de pesos para cada uno de los socios aportantes. Desde el año 2010 la Contraloría presentó varias funciones de advertencia alertando sobre la falta de estudios de viabilidad financiera para el sostenimiento de esta entidad que tenía como objetivo el manejo de los residuos sólidos de Cali. Apenas se deben estar haciendo las evaluaciones iniciales sobre los aportes que hicieron los socios para la creación de esa sociedad y la responsabilidad fiscal a la que haya lugar la ley solamente la establece cuando se haya hecho la inversión de manera dolosa o con un grado alto de culpabilidad. La Contraloría asegura que verificó que Girasol no generó recursos propios y agotó el capital aportado por los inversionistas. En los más de tres años de existencia la entidad agotó el 91% de sus recursos. La Contraloría también dice que no se hizo un adecuado seguimiento y control por parte de las entidades aportantes. Desde el sur de la ciudad, Estefanía Hoyos, Valencia, Porque la noche es con Noticinco.